Todo lo que veo que conversan de ella, yo no lo veo que sea un delito. Por ejemplo, que se vaya Domingo Pérez y el doctor Vela. Perdóname, eso lo he pedido, yo lo he pedido Keiko, lo he pedido Miqui Torres, lo he pedido Marta en Twitter, lo he pedido Pati Juárez, lo he pedido Nano Guerra García en Paz Descanse. Todos los pedíamos porque sentíamos que había un abuso y un exceso. Eso es una petición. Que Marta Moyano haya exigido a la fiscal a cambio de algo, eso no lo ha dicho Villanueva. Y eso Marta tampoco lo ha aceptado. Entonces son dos cosas distintas. Ella lo que ha dicho es, bueno, yo creo que lo dijo, ¿no? Yo creo que sí, algo le mandé a decir con fulanito. Bueno, si ella dijo algo así es totalmente a título personal y ella lo ha dicho así. Nosotros como partido... Claro, pero mira lo que dice, el propio Villanueva, porque estamos tomando lo que dice Villanueva. Villanueva dice que en un momento que Marta Moyano fastidiada mucho, le dicen a Marta Moyano que no aguanta, que nosotros estamos discutiendo con la alta dirección de Fuerza Popular. Dice, yo ya tengo un contacto con la alta dirección de Fuerza Popular.